La manera de trabajar que he tenido en este disco también ha sido muy diferente a la anterior. Y es justo eso, también es como que he conocido muchas maneras de trabajar. Yo al final tampoco he hecho solo un disco, había hecho solo un disco en mi vida, ahora dos, pero y también como lo había hecho, yo tenía 19 años entonces y había sido componer las mis canciones en la guitarra, no sé qué, componer algunas con Santi y luego ya ir al estudio y como grabarles ya con instrumentos, pero en este disco, por ejemplo, la forma de trabajar de Cristian era muy diferente a esta y la producción y la composición ha ido como muy paralelamente. Y yo siento que también me he alimentado mucho de todos los artistas, porque al final con todos los que he trabajado son artistas que a mí me gustan y son artistas a los que yo admiro y a los que escucho y que me encantan. Entonces para mí era como un honor estar ahí trabajando con ellos y alimentarme un poco de esas dinámicas de trabajo que tienen para ir también creando la mía propia, que yo sentía que igual no tenía como una forma de trabajar definida, como también me ha servido mucho para conocerme a mí misma y para ver lo que me va bien, lo que no, con lo que estoy cómoda y al final trabajar con gente que tiene experiencia y para mí es como la mayor forma de aprender. Creo que cada vez como que lo voy encontrando mejor este equilibrio, cada vez más, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en muchas entrevistas me han preguntado como, pero ¿te quieres deshacer como de esa imagen como de niña buena? Y realmente, como que siempre, ya lo he dicho en más de una entrevista, pero es que es verdad que yo no es que me quiera deshacer de eso, sino que al final yo ya no soy eso, ¿sabes? Pero de una manera natural y como de que también estoy teniendo una evolución como cualquier otra persona, que al final ya yo también es como que voy madurando un poco y mi forma de hacer las cosas también va cambiando un poco y también quiero probar cosas nuevas y la verdad que tampoco sé decirte qué es lo que se esperaba de mí ni qué, pero por ejemplo, sí que con el primer disco y con este creo que siempre como que he sentido como bastantes expectativas cuando eres adulta y cuando, bueno, que yo tampoco es que me considere una adulta, la verdad, pero cuando se supone que ya tienes una vida, pues un trabajo, ya ganas tu dinero, no sé qué, como que ya parece que si tienes eso ya tienes que estar como muy tranquilo, como que ya está todo solucionado y realmente es como, o sea, eso no es así, la vida yo creo que es una constante búsqueda de uno mismo y que al final también el título del disco, por ejemplo, cuando no sé quién soy, es como también aceptar que igual en la vida no hay que buscar una meta o vale, cuando consiga esto ya me he encontrado, ya soy feliz, ya voy a ser feliz, o sea, al final la vida creo que es como una constante búsqueda y un constante cambio hasta el final y no sé, yo creo que siempre se está un poco perdido. Me ha ayudado mucho, sobre todo también como a conectar conmigo misma más, por ejemplo, yo desde que empecé a ir a la psicóloga y como, o sea, como que empecé también a hacer muchas cosas sola, o sea, sola yo conmigo misma que me han ayudado también, por ejemplo, yo que sé, cosas tan simples como ir al cine un día sola, ¿sabes? Es que, o dar, o yo por ejemplo hubo una temporada que ahora no lo estoy haciendo pero me gustaría volver a hacerlo, que me cogía como un billete de tren de estos de cercanías de Barcelona y me iba aleatoriamente a algún pueblo así, como lo cogía un poco a voleo y me paraba en algún pueblo, me iba a dar un paseo, no sé qué, y al final era cosas que hacía sola que veía que me sentaban muy bien, ¿sabes? Y que me ayudaban también como a conectar conmigo y eso me ha ayudado bastante también en el proceso del disco. Y al final es que es algo muy normal y es algo que nos pasa a todos y es algo que hay que visibilizar porque es que no es nada raro ni nada excepcional ni nada, es como algo muy, muy normal y que no pasa nada si vas al psicólogo, o sea, es algo como que a todo el mundo nos pasa y es como igual de necesario que ir al dentista o que ir al médico o que cualquier cosa. Cuando le dieron el logo ya de honor, o sea, para mí fue un regalo increíble y es algo que no voy a olvidar nunca y poder conocerla también fue increíble porque al final también fue una forma como de conectar con mi yo de niña un poco, ¿sabes? Y con mi infancia porque yo, es que ya te digo que era mi, o sea, es que yo empecé a cantar por ella y yo quería ser como ella, era como, y poder verla de mayor es que fue como un sueño, no sé, fue increíble. Me encanta, soy muy fan. O sea, no es comparable a lo que yo he vivido, yo creo, porque fue como durante toda su vida y fueron como muchísimos años, lo mío es verdad que ha sido a raíz de OT como que tuve mucha exposición pero fue como una cosa también como, o sea, que al final ella luego se ha ido relajando y ahora mismo a mí no me, yo no me siento agobiada ni nada, ni siento como que se me explote, o sea, ni mucho menos porque yo tengo toda la libertad del mundo para hacer lo que yo quiera y a nivel artístico y a todos los niveles. Entonces por ahora la verdad que no, yo estoy muy bien así ahora como estoy pero bueno, es que nunca se sabe, dentro de unos años, a ver lo que pasa pero yo creo que no, por ahora estoy bien. Esto queda muy mal, pero yo ya ni me acuerdo de la pandemia la verdad, o sea, yo estoy ya, he dado también algunos conciertos, ya he empezado la gira y ya ver también a la gente sin mascarilla y todo, es que, o sea, es que sí que realmente sí que hay bastante diferencia, como ver las caras de la gente y todo y sí que ahora tengo como muchas, muchas ganas de dar un concierto, pues eso, con la gente de pie, la gente bailando, en la calle, en un festival, o sea, tengo muchas ganas. Aparte es verdad que en el Primavera Sound, bueno, yo toqué en 2018 y fue como la primera vez que yo tuve completa libertad de decidir todo, tanto en el repertorio como en el tipo de concierto, en la ropa que me ponía, como yo lo quería hacer, o sea, fue como, por eso yo, para mí ese primer Primavera Sound que hice, bueno, que lo hice de versiones porque todavía no tenía ninguna canción, pero para mí fue como un punto de partida en todo, en lo que, o sea, hasta hoy en día.